¡Suscríbete al canal! ¡Chula, eh! ¡Pumio! ¡Anda, nene! De categoría, ¿no? Yo tengo un gustazo, a ver eso. A mí me gusta, tío. Ya va a ver raro, tío. ¡Tío fuerte! El intraentreno, que son las glutaminas, junto a la creatina. Esto, mientras está entrenando, para que no le falte. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau, chau Don't even give a what Por fin, el día que tanto estábamos esperando Ya por fin hemos podido hacer el test del récord Qué peso de encima no hemos quitado Os prometo que me estaba dejando la vida a entrenar Pero hasta que no hacíamos el feedback que estábamos esperando hacer En las instalaciones de la torre No sabíamos si el récord se iba a poder hacer o no Tema de escaleras, tema de... Sobre todo testear, ¿no? La configuración de la bicicleta y cómo lo íbamos a hacer Agradecer siempre, como digo, detrás de las cámaras El preparador Oye, tengo un equipo genial Tengo gente alrededor mía que es increíble Al igual que todas las instalaciones de la torre Que nos han tratado genial Nos han puesto todo súper fácil y en bandeja Cómo no nombrar al hotel, a Eurostar Que esta gente sí que nos han tratado como reyes Nos han puesto todos sus servicios a nuestra disposición Habitaciones, terrazas Es decir, todo, todo lo que tienen Nos lo han puesto, oye, para que este récord se haga fácil Y esto se pueda llegar a realizar, ¿no? Cómo no, agradecer a todas las personas que nos veis Y a todas las personas que están apoyando este récord Que como sabéis que es para lucha al cáncer infantil Y como digo siempre Señores, gracias por verme Y nos vemos en los vídeos ¡Gracias!